Y la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, confirmó que buscará la gubernatura del Estado de Nuevo León como candidata ciudadana. Mediante un video, ella difundió en sus redes sociales, Clara Luz expresó que se encuentra analizando las opciones abiertas y transparentes, sin intereses ocultos o en donde los mismos de siempre tengan el control. Aquí la información. Gracias por ver el video. La información que se analizo son opciones abiertas, transparentes, comprometidas con la gente, sin intereses ocultos o en donde los mismos de siempre tengan el control. He buscado abrir nuevos caminos, donde se respete la opinión de los nuevoleoneses, donde la gente decida sin imposiciones de arriba, acuerdos cupulares o pactos en lo oscurito.